No sé, mira, eso supongo una melodía super... Ah, oh, crecí en mí y encontré las respuestas a mi soledad Ahora sé que vivir es soñar Ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero, te quiero Que en tus brazos ya no tengo miedo Te quiero, te quiero Que me extrañas con tus ojos Te creo, te creo No sé si hago bien, no sé si hago mal No sé si decirlo, no sé si callar Hei, no te voy a decir, no te voy a decir, no te voy a decir J сообщa No sé, no te voy a decir, no te voy a decir,